El gilioti se la pasa a Barco, Barco se la devuelve, va GILIOTI, VA GILIOTI CON TODA GOOOOOO Si, no es un barco eso, no es una donut Barco es del rojo, es el jugador de los mejores, el 10 es, dale Si, escucha, metete, metete asi en el copo interior, si no pasa nada Ah, me estaba mojando con... Ah, pero puedo pasar al ñobá ¿A donde? Al ñobá, al baño Ah, el baño Si, el baño es ahi, pero me encanta el quincho, dejá las cosas ahi No, me encantaría ir a quincho, viste, pero para vos todo es fácil, pero para mi no es todo fácil Yo me tengo que, me tengo que... Estoy con Andrés Canta chile, chico Ah no, si esta con Andrés para que vino? Que le costaba decirme que tenia novio antes de venir? Y por que me tiro onda? Claro, me quiso usar, que tarado que fui Al final son todas iguales man Que buena onda, salio el sol Esa es la bata de mami, que haces? Ah, es bueno, la bata de mami, toma Todo bien? No Todo bien? No